Madre colega Hola, ahí tenéis otro de los grandes Fíjate, pues igual que el de anoche El grabado solo quedará a tomar morcilla Ahí lo tenéis Cerca de unas grúas Imagino que intentando simularse las luces de la propia grúa Vamos a ver si puedo enfocar, centrar bien la... Allí está Allí está Mira, 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 tío, mira Mira, 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 mira Y no estoy ni haciendo ahora mismo acercamiento ni nada, eh Que fíjate, a la distancia que estoy Madre, no, no, y debajo tiene otro, ¿no lo ves? ¿Uno pequeñito? Sí, pequeño a simple vista no se ve No, no, ese a simple vista no lo ve, está demasiado lejos, tío ¿De cuánto estaremos hablando ahora mismo? De 6, 7 kilómetros o más, ¿no? Ah, sí ¿Tienes ya los apagados para abrir? No, enciéndela, no pasa nada Ahí está El grande Sobre esos edificios Cerca de la grúa Es muy difícil de saber Y uno más pequeño Debajo Vamos a meter el filtro Para que la veamos bien clarita Fíjate, fíjate Ahí lo tienes Vamos a ver si puedo Es que está muy lejos, tío Cuando está tan lejos es difícil mantener el Joder, macho Qué demonios Ahí está Mira, mira Vaya tela, chaval Y todavía Y todavía si le metemos Otro filtro Tiene gaso En el coche ya bastante ¿Por qué? Para que se me gustó Ahí están los puntos de la tarjeta Y el B O sea Y está Para que tú Y volvés Y volvés Te has avisado Joder, macho Fíjate, eh Ahí está Está demasiado lejos, tío Madre mía, chaval Vaya tela, eh ¿Y tú crees que se está ahí Encima del No, no, vete En realidad No, no, no tiene por qué Lo mismo está delante ¿Sabes lo que te quiero decir? Bastante cerca Sí, es más que no lleva la torre Claro, o sea Es que no tiene nada que ver Simplemente la posición Que ha buscado ¿No lo ves? Tú date cuenta Que tú ahora mismo A través de la cámara La estás viendo El guardia Tienes aquí O sea, fíjate la nitidez Con la que se ve ¿Puedo la ves pasando? Se me pasa nada Por ahí encima No sé, ya no creo que lo veamos Porque son los pequeños Y los pequeños Bueno, pues aquí la tenéis Más clarita ya el agua Me ha costado mucho Enfocarla Porque está bastante lejos Pero aquí está José, ¿la ves a simple vista tú? Sí Para que veáis que de lejos Sí se ven realmente A simple vista ¿Sabéis que es que parece fuego? Vamos Parece fuego Vamos a hacer una estrella Exactamente Es un punto de luz Fija Fijaros como se ve Y he metido el máximo De filtro lumínico que puedo No puedo quitar más luz ya Es imposible Y aún así Pues ahí la tenéis Madre mía Es que tú fíjate Fíjate Vamos a meter luz Para que podáis ver Ver con el Máximo posible de luz La energía que Que emite Ahí lo tenéis Mírate macho Con luz Creo que si está ahí En la misma torre Una energía No es una Si no es una torre de energía Es una grúa Y como veis Bajo ella Hay otra más pequeña Vamos a ver Si puedo pillar la pequeña Bien Porque es que está tan lejos Que es muy difícil Y no sé No sé No sé Pero Estas tampoco Me cuadran mucho No sé lo que pueden ser Está demasiado lejos Para llegar Pero no me cuadran mucho Como luces De ventanas Pero Como siempre digo Lo que no puedo demostrar A la papelera Vamos a ver Vamos a ver Si puedo coger La pequeña Que está debajo De ella Que la tengo más clara Mira Míralo No, no Sí, sí Esos son orbes O sea Cuando están Sin luz Y luego Le eliminas Toda la luz Es como se queda Son como una especie De masa Que normalmente Está como girando Siempre No fallan Siempre que hay Esferas grandes Siempre Tienen cuentas alrededor Si no Fíjate en todos los vídeos Vas a ver Siempre Las clicas Ahí la tenéis Si os parece poco clarito Esto Madre mía Tú fíjate la hostia Que está pegando El que está pegando Macho Fíjate La de los edificios Madre mía Madre mía Fíjate Fíjate Míralo 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 Vaya tela Tío El tema de quitar Toda la luz posible Es porque es la única forma De ver lo que realmente hay Eliminas toda la energía Que está emitiendo alrededor Toda la que se pueda Porque como ven No se puede Quitar toda Cuando están con esa intensidad Es que es imposible Es casi que se ve la masa Claro Exactamente Entonces lo que llegas Es a ver Digamos Lo que es el núcleo Para la masa emitir A ver Pero es que ni aun así Tío Ni aun así Cuando están emitiendo Tanta fuerza Ni aun así Que es lo que yo siempre digo O sea Esa energía Tiene que tener algún ¿Sabes? No sé Será dañina No lo será Pero joder Alguna interacción Tiene que tener Con nosotros Hombre Pues si tío No sé yo Si será Buena para Madre mía Bueno vamos a dejarla Yo no me acercaría ¿Eh? Yo no me acercaría Ahí la tenéis A ver Tío macho Ya he alejado Un montón ya ¿Eh? Que fíjate Que me había alejado Tío Fíjate como se ve Bueno Pues ahí se queda Ahora Vídeo 2 Como veréis En un principio Pensamos Que estábamos grabando Otro objeto distinto Pero luego me he dado cuenta Al visionar Los dos vídeos Que son El mismo objeto Solo que vais a ver Como ha cambiado En este segundo vídeo Va a cambiar Completamente de color Y se va a ver En su centro Una especie de rombo O hexágono Una figura Completamente diferente Cambia de forma La banda Vamos a verlo primero Ahí está Para que veáis La diferencia Como utilila Con las luces normales Mira a lo lejos Lo ves Allí más lejos Todavía Pero a ese No vamos a llegar Pero a aquel No vamos a llegar Pero allí hay otro ¿Lo ves? Pero es que Fijaros este Yo no sé Qué pasa Está pasando Estos dos o tres días Pero ahí lo tenéis Pero es que además Este Si recordáis Un vídeo anterior Que se grabó Sobre unos tejados Vais a ver Que es exactamente Igual La misma forma Vamos a meter Primero este Y ahora vamos a Quitar Completamente La luz Y ahí lo tenéis Hexagonal Hexagonal O romboidal Fijaros Es como un rombo Tío ¿Ha visto? Sí, 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 sí Madre mía Este es de los raros 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 Como yo digo Bueno pues este Lo ha visto aquí El amigo Secretube Yo no me había fijado La verdad Porque estoy acostumbrado A grabar en esta zona Y a simple vista Pues lo ha localizado Perfectamente A simple vista Ya hemos comentado Pues que parece Que como que se están Alejando un poquito Sobre la zona De Carabanchel Y todo eso Carabanchel La fortuna Porque aquello Ya casi es Hacia la fortuna Se están expandiendo Exactamente Por esta zona Vamos a ver En unos vídeos Que voy a colgar De esta tarde Están apareciendo Un montón De pequeños orbes Y es No sé Si por las fechas Quizás es porque sea Época Podría ser Tío De reproducción Para ellos Para ellos Están empezando A parecer microesferas En el parque En el parque Y por la calle Ya las veo Como el año pasado Micro puntos Pues yo En otras zonas No he visto Tanto Tanta actividad Como aquí Como aquí ¿Verdad? Tiene que ser por algo Tiene que ser por algo La actividad Como pega Macho Como pega Esta se ve Es como si fuera Una estrella Vibrando Como si fuera Una estrella Pero claro En el skyline De los edificios Tú imagínate Cómo tendrían Que estar viendo Esos Esta pedazo de luz Ahí Si la vieran Si la pudieran ver No pero hay un chico Que sobre esa zona Está grabándolos Él también está grabando Sí, sí, sí Está grabándolo Hay otro youtuber Que los está grabando Justo sobre la zona Del isla azul ¿Desde dónde? Desde la calle O sea En el cielo Voladores Estoy por apostar De que si él mirara Hacia esta zona De aquí Vería Exactamente Joder Alucinante Colega Madre mía Este destaca De todos La que hemos grabado Antes Ya la he perdido Lo que me estoy Dando cuenta No, no, no Porque la otra No iba a decir A ver si iba a ser La misma esta No, no Pero qué va Pues ahí está Sobre el Sobre el tejado O por lo menos Sobre la vertical Sobre la vertical Del centro comercial Está Vamos a ver Si pudiéramos Ver bien La línea Del A ver Si no se nos va El foco Porque en automático Así de noche Ya se va con nada ¿Sabes? Para saber exactamente Si está Estuviera Pero da la sensación De que no, ¿no? De que no está apoyada Sobre el tejado ¿No? No Con las luces Que hay abajo Desde luego Exactamente Está estacionario Como una estrella Además fíjate Que está Mira, mira ¿No lo ves a su derecha? Alumbra, ¿no? Está Exactamente No O hay otra más pequeñita O está pulsando Y está provocando Algún tipo sobre el tejado De reflejo Sí, de reflejo Sobre el tejadillo Igual que la que está Entre los edificios Exactamente Se ve como A la izquierda Sí Sí, sí, sí Pues ahí la tenéis Fíjate Pues nada Pues ya van un par de días Que aparecen De estas gordas gordas ¿Eh? Y si a eso le sumamos La cantidad de orbes Que han salido hoy Durante el día Y que vamos a ver En algunos vídeos Por la noche no se ve Algo Las pequeñas Por la noche Se meten en los árboles Y las ves O sea Las ves Son los pequeñitos orbes Que aparecen Junto con alguna más grande Y son los cúmulos Pero ahora yo Si bajo ahí al parque No, 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 no De hecho Ahora vamos a hacer una prueba Bueno Vamos a dejar esta ya ¿No?